Rubí, oye, no contestes el teléfono. Rosario está bien, ¿sí? Pero no contestes el teléfono y por ningún motivo hoy vayas a dar tu ubicación, ¿sí? Ahora, si te hablan de mi teléfono, no lo contestes. Puede ser muy peligroso, por favor. García, ¿están esperando? Ya saben las reglas. Vale. García. Jonás. Siéntate, por favor. Gracias. No bien armado. Lamento lo de tu primo. Ahora sí que en cuanto recibe el mensaje, pues, viene corriendo. ¿Qué pasó? Pues, como puedes ver, las cosas están difíciles por aquí. Imagino que ha de haber sido muy duro para el jefe. Yo me enteré por las noticias y nada más te pido que le des el pesad de mi parte, ¿sí? Por favor. Por supuesto, por supuesto, fue terrible, fue terrible. Como comprenderás, lo que Arteaga quiere es que el que mató a su hermano pague por lo que hizo. Pues, sí, yo haría lo mismo. ¿Y ya saben quién fue? Digo. Fue Rosario. ¿Rosario? Rosario Tijeras fue la que mató al hermano del jefe. Es una historia muy larga. Pero el punto es que ahora lo que Arteaga quiere es encontrar a doña Rubí para mandarle un recado a Rosario. Pensó que a lo mejor tú podrías ayudarnos con eso. ¿Recado? ¿Y qué tipo de recado? García, tú sabes muy bien cómo son estas cosas. Mientras menos sepas, mejor. Nada más, dinos cómo encontrarla y nosotros nos encargamos del resto. Listo. ¿Ya ve? ¿Quién es Ángel? ¿Por qué me tiene aquí? ¿Cómo saben que me llamo Rosario? Por favor, dígame, ¿cómo saben? ¿Quién es Ángel? ¿Quién es? No puedo decirle nada. Pero usted se ve que es buena persona. Lolo se ve. Por favor, deje de moverse. Ya comenzó a sangrar la herida otra vez. Voy por el botiquín. No, no, no. Oiga, suélteme. Por favor, desamárreme. Yo no voy a decir que fue usted. Yo me hago bolas con ellos. Por favor, desamárreme. No me déjenme errada. Por favor, por favor. Si no me hace caso y deja de moverse, no se va a aliviar nunca. No se mueva. Oiga, oiga. Oiga, tenga cuidado con el güey de ahí afuera. Se ve que es bien pasado de lanza y le puede hacer daño. Yo conozco a esa clase de tipos. No se mueva. Si no, no se va a aliviar. Pero, por favor, señorita. Por favor. No me deje aquí, por favor. Por favor. Por favor. Lo que pasa es que yo ya no tengo nada que ver con Rubí. Le perdí la pista. No me digas. Te cambió. Te cambiaron. Por alguien más guapo o con más dinero. No, no, no. No. Lo que pasa es que desde la muerte de Brandon, su hijo, pues, ella, pues, quiso, ahora sí, que olvidar su pasado y eso, pues, me incluye a mí. Pues, a mí, pues, sí me duele, pero lo entiendo. Es duro para ella y... Pues, es difícil. Bueno, bueno, pues, ni modo, ni hablar. Hubiéramos querido que nos ayudaras, pero como tú dices, ya no tienes ninguna información sobre ella. Entonces, mira, con mi palabra de por medio de que no le va a suceder nada, te voy a pedir que en cuanto tengas alguna noticia nos lo hagas saber. Claro que sí, Jonas, por supuesto. En cuanto yo sepa algo, pues, yo les informo, ¿eh? Y, pues, eh, me hubiera encantado poderte ayudar, pero dile al jefe que estoy aquí para lo que se ofrezca. Y mucha suerte. No, hombre, yo le doy tu mensaje. García. ¿Qué vas, Jonas? Es una lástima que no hayas podido ayudar al jefe en esta ocasión, pero te voy a pedir que me regreses tu teléfono unos minutitos nada más. ¿Para qué? Necesito revisar algo, por favor. ¿Pero para qué? Digo, a ver, no estás creyendo lo que te estoy diciendo. ¿Estás dudando de mi palabra, Jonas? ¿Qué? 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 Carajo, García, ¿por qué tienes que hacer las cosas tan difíciles? Venimos para que la infinita misericordia del Señor permita que nuestro hermano Emilio llegue hacia él en paz. También oramos por la familia para que la pronta resurrección les ayude a encontrar a Jesucristo. Amén. 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 Nadie sabe cómo y de qué manera nos amábamos, Emilio. Te amo. Siempre te voy a amar. Adiós, mi amor. ¿Cómo quisiera que pudieras entender todo lo que estoy sintiendo? Odio a las personas que te hicieron esto. Pero sobre todo, todo el remordimiento que siento por lo que hice. Perdóname, por favor. Perdóname. Chiquita, ya. Tranquila, mi amor. Yo creo que es mejor que nos vayamos. Es que esto es mi culpa, mi amor. No, no es tu culpa. Yo mandé a Emilio al matadero. Es mi culpa, mi amor. ¿Estás bien? Vámonos, sí. Con permiso. Lo único que necesitamos es que nos digas cómo encontrar a doña Rubí. No le va a pasar nada. Tienes mi palabra. A ver, Jonás, ¿tú crees que me voy a tragar ese cuento? Rosario acaba de matar a Tobías, a Kerubini y a todos sus hombres. Es obvio que el jefe quiere pegarle a Rosario donde más le duele. Por favor. Lo que Arteaga quiere es que Rosario pague por lo que hizo, no su mamá. Yo no puedo exponer la vida de Rubí. Entonces, ¿vas a desobedecer al jefe en esta ocasión? Disculpame, pero no te puedo decir nada. Entiéndelo. No, no lo entiendo. Lo único que queremos es que nos des la dirección de doña Rubí. El jefe no está para aguantar tus pendejadas amorosas. Así que te voy a pedir en este momento que me digas cómo encontrar a Rubí. Ella es Rosario y era mera consentida del patrón. Así es que o te cuidas o te cuadras porque esto se acabó.